Hola, ¿qué tal? Soy yo, Sobela, y bueno, pensando un poco en todo lo que está sucediendo, le está sucediendo al regional mexicano, que es algo con lo que soñamos mucho tiempo, no nada más mi generación, sino es un trabajo que se viene haciendo hace muchísimos años para lograr esto que pasa hoy. Me gustaría felicitarlos por esta nueva categoría que abre el Latin Grammy de regional contemporáneo. Creo que es muy necesario porque si bien es una vertiente del regional, pues al final sabemos que se deriva de otras raíces y de otras también culturas, tiene otras influencias, es lo que quería decir. Entonces los felicito por eso, creo que es un gran momento para el regional. Siempre digo que también es un buen momento para ser conscientes de la música que hacemos, porque la atención no siempre está, y ahorita que la atención está en nosotros, en la música, sería muy bueno que esa atención permaneciera y llegar al gusto de la gente real. Entonces es muy importante como que cuidar el contenido para que esa música se quede con nosotros.